Me encuentro estupendamente rodeada de las máximas representantes de Castellón, con Carolina Tárrega y con la Bella del Foc de Alicante, Carmen Caballero, del 2015. Bueno, tú que ya has visitado muchos lugares, ¿qué se siente antes de entrar a una presentación? Pues sobre todo muchísimos recuerdos, porque recordamos la noche de la que nosotras fuimos, en mi caso, proclamada Bella del Foc. Y esta noche, pues, una nueva reina fallera del pueblo de Gurriana. Así que muchísimos recuerdos, muchísima nostalgia, pero desearle que lo disfrute, que la noche va a ser larga, pero se le va a pasar rápido y que lo viva. ¿Y qué siente una reina que representa a tanta gente cuando le imponen una banda tan importante? Pues todo un orgullo y un placer poder representar a tu ciudad, porque yo creo que estamos representando todas a la ciudad donde hemos nacido, donde hemos vivido, la que amamos, y entonces es todo un orgullo. Bueno, me imagino que será la primera vez que estás aquí en Gurriana. ¿Qué te ha parecido el ambiente en la calle? Pues tengo que decirte que no es la primera vez. ¿Ah, no? Es la segunda, pero vamos, que siempre que vengo es como si fuera la primera vez, porque me ha encantado este pasacalles que hemos vivido ahora. La verdad que no me lo esperaba tan intenso, porque la gente está súper entregada, muchísimo cariño. Se nota que el pueblo de Gurriana ha salido a la calle a apoyar a sus nuevas representantes. Muchas gracias. Y ahora me voy con Carolina, la representante de nuestra provincia de Castellón. Y lo más importante es preguntar, ¿este año coincide Madalena con Fallas? ¿Vamos a poder ir todos a la Madalena? Vamos a poder venir todos a Madalena y vamos a poder venir nosotros a Fallas. Así que estoy muy contenta, la verdad, de que podamos hacer ese intercambio y no coincidan. Bueno, Carolina ha sido escogido reina este septiembre. ¿Cómo sentiste ese momento? Pues la verdad que es un momento de mucha emoción, en el que tienes mucha ilusión y la verdad que siempre supera todas tus expectativas. Y supongo que Laura hoy estará sintiendo algo parecido y ya le he dicho que lo disfrute y que pasa muy rápido. ¿Y cuál es el momento que más esperas con ilusión de tu reinado? Pues el momento que espero con más ilusión, bueno, el que esperaba con más ilusión era el día que me impusieron la banda, pero también es muy especial la galanía, porque todas las madrinas de las gallatas suben al escenario como mi corte y es un momento muy emocionante. Bueno, pues muchas gracias por haberme concedido estas palabras, que lo paséis muy bien en lo que os queda de reinado, a ti bastante y a ti por desgracia un poquito menos, pero que seguro que lo habéis pasado genial y que esperamos que Laura también lo pase muy bien durante su año. Gracias.